La Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, rechazó que haya demandado a la inversión privada, reducir los salarios para evitar la fuga de funcionarios. Públicos, eso es fake news, eso no es cierto. El mercado debe sumarse a la austeridad. Ustedes como miembros de los medios les invitaría mucho a que revisen el vídeo y la versión estenográfica, sostuvo al final de la presentación del Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, ayer durante una reunión de trabajo con las comisiones de gobernación y de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana del Senado de la República, dijo, así como desde el poder ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a una política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios. No tengo incidencia en decisiones de empresarios, mientras que hoy insistió en que no quisiera darle más vuelo a esa fake news, y aseguró que no tienen incidencia en las decisiones de los empresarios. Yo dije que vamos a tener, como lo dijo el presidente, mucha claridad en torno a la austeridad republicana, concluyó.